Iniciar, estamos afuento de dar inicio a este super, super rebotón Buenos días amigos, buenos días Rondel y Más Deportes presentes llevándole las tomas Estamos en el Jail Tres San Martín Momentos antes de iniciar este Tres Tres San Martín Momentos antes de iniciar este Tres San Martín Momentos antes de iniciar este Tres San Martín Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Saludos, saludos, saludos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Saludos Eso es todo Ya casi, ya casi, ya casi salimos Se me entre Todo listo ¡Vamos! ¡Ah, Horacio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!